Anderson Ponce, adelante con los detalles de esta persona atropellada. Buenas noches, en efecto, hace unos minutos ingresa una persona a la presidencia del Hospital General del Sur, donde esta persona pues aparentemente sufrió un accidente de tránsito, esto en la calle Vicente William. Esta persona pues presenta varias fracturas en su mano izquierda. La persona herida responde al nombre de Dennis Molina. Él se conducía en una motocicleta, pero un carro lo investió por la parte de atrás y en el lugar pues el vehículo huyó de la escena dejándolo pues tirado. Y personas de buen corazón lo han trasladado hacia el Hospital General del Sur, donde nosotros estaremos brindando más información sobre este accidente de tránsito acá en la zona sur del país. Si no tienen ninguna pregunta licenciada, retornamos a estudios principales.